La suerte de la fea, la bonita la desea. ¿Has escuchado hablar ese refrán? Porque yo siempre, desde chica, decía... Siempre veía chicas lindas con hombres feos. O chicas feas con hombres muy guapos. Decía, ¿qué pasa acá? Entonces un día yo me voy pues al Cusco, ¿me acuerdo? Con mis hijos. Me acababa de separar. Entonces estaba muy triste, muy deprimida. Y siempre cuando estás sola, ves a las parejas, ¿no? A las otras parejas felices, abrazándose, besándose. No, o sea, te da un poco de melancolía, ¿no? De que ¿por qué no eres tú esa persona, esa mujer? Entonces en el Cusco es un lugar turístico. Donde van pues muchos americanos, europeos. Tú sabes, ¿no? La raza americana, la raza europea siempre llama la atención porque son altos, son blancos, son guapos. La mayoría y la raza latina, bajitas y en algunos casos muchos indígenas, ¿no? Entonces yo decía, no puede ser. Yo miraba a una chica de verdad típica indígena porque es una raza, ¿no? No hay nada que decir negativo. Entonces decía, ¿por qué? Con un tremendo gringazo, como lo decimos nosotros. Y la chica chiquitita, ¿qué pasó acá? ¿Por qué? ¿Por qué? Y no fue ese caso, vi muchísimos. Entonces algo pasa. Y con los años, estoy hablando de eso, fue hace, uy, el año 90, imagínate. ¿Cuántos años han pasado? 26, ¿no? Han pasado 26 años para que me dé cuenta cuál es la razón. Entonces yo vi que la parte física es muy importante, pero no lo es todo. Con la parte física tú puedes atraer a muchísima gente. ¿Pero cuánto dura? Dura poco. A veces solamente te pueden tomar, como eres bonita, para un momento, para una aventura. Como quien se come pues algo delicioso, ¿no? Quienes no te hicieron un plato de langostas grandote, pero solamente para comértelo un día y chao. Algo así sucede con las mujeres bonitas que dicen, ¿por qué? No tengo suerte en el amor. ¿Por qué esa chica tan diferente a mí? Tiene tremendo tipo. ¿Qué fue lo que pasó? Entonces yo te digo, punto número uno, mucho tiene que ver la cultura, el trato y la parte interna. Entonces ellos pueden ver un momento la parte de afuera, pero cuando descubren la parte de adentro de una persona, se dan cuenta que tiene valores, se dan cuenta que tiene educación, se dan cuenta que tiene mucha moral, se dan cuenta que no se ha dedicado exclusivamente a su belleza. Porque como te repito, la belleza es importante, es agradable ver a una persona bañada, cambiada, maquillada, pero no es todo. Entonces a eso voy. Que hay que cuidar mucho el alma, y como siempre digo yo, nosotros somos un envase, pero ese envase por dentro tiene que estar bien cuidado, mediante la salud también. Tenemos que cuidarnos en la alimentación. Yo siempre me jato de la comida que hay acá, pero si chequeas, solamente me como la espinaca, el tomate y el pepino. Bueno, el resto se lo come Peter. El basilicum, ¿no? La albahaca. Esta de acá, entonces tienes que cuidar todo, tu salud, tu alma, tu mente, y el cuerpo que quede en último lugar. Porque yo veo muchas mujeres que no pueden dejar de ir a la peluquería. Tiene que irse. Tenía una amiga que yo le decía, ¿qué te parece el viernes para mí? Es un día fabuloso para conversar con mis amigas, con la gente, porque se acabó la semana. No, me dices porque el viernes es mi día de beauty. O sea, prefirió irse a la peluquería que hacer una conversación con una buena amiga y lamentablemente la perdió porque yo no puedo ser amiga de una mujer que el viernes es su día de beauty y deja una amistad y una buena conversación. Bueno, algo más de mis consejos que siempre me piden, que los hago con mucho cariño y si tienes otra idea, otro consejo que quieras recibir, yo de mil amores te lo puedo brindar. Suscríbete, compártelo, pon manito para arriba y como siempre me despido de ti con un... ¡Aufíense! ¡Suscríbete! ¡Chau! ¡Chau!